Bukola es nigeriana. Ella diseñó y fabricó este par de moccasines aquí mismo, en la Academia Riachi, una escuela especializada en artes y oficios en Florencia. Yo siempre quise hacer zapatos y pensé, ¿cuál es el mejor lugar para aprender? Es Italia. Y en solo seis semanas he aprendido tanto que ya quiero volver a casa y aplicarlo todo. Como Dana, una joven saudí o machizán de Singapur, todos comparten la pasión por este oficio artesanal, al que Italia dio tintes de nobleza. En esta clase internacional de seis estudiantes, solo uno es italiano. Me siento un poco especial, sí, único, y espero tener éxito en mi carrera, a pesar de las dificultades que enfrentan los artesanos, al menos en Italia. Por falta de aprendices dispuestos a tomar la aposta, muchos fabricantes de calzado y botas han cerrado sus tiendas, incluso en Florencia, donde la tradición del cuero ha existido por siglos. Nosotros, italianos, nos maravillamos de que los extranjeros conozcan y aprecien tanto las tradiciones de nuestro país, mientras que los jóvenes aquí a menudo no las ven como verdaderas oportunidades profesionales. Los cursos cuestan entre 5.000 euros por ocho semanas y 13.000 por dos años. Los estudiantes son mayormente extranjeros. Los italianos, por lo general, aprenden este oficio tradicionalmente, convirtiéndose en aprendices durante años. Pero para Angelo Imperatrice, famoso zapatero y profesor de la academia, el sistema de aprendizaje está en crisis y los artesanos se enfrentan cada día a más burocracia. La artesanía ha muerto, sobre todo culpa de las trabas burocráticas, hacer recibos, incluso por las pequeñas reparaciones. Imagínense, conozco zapateros que ni siquiera saben leer y escribir. Cuando tuvieron que declarar el IVA, hacer facturas, dijeron, no, 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 ya no trabajo más. En cambio, Mashizan está lleno de esperanza. Este documentalista de televisión quiere lanzar rápidamente una pequeña producción de calzado a medida. Su pasión, los escarpines. Y con grandes expectativas. Mi público objetivo son mujeres profesionales, elegantes, con clase y estilo. No sería genial que una estrella llevara mis zapatos y se diga, oh, pero ¿qué lleva puesto? Y que respondan, un par de Mashizan, ¿sabes? Un centenar de alumnos ha pasado por la academia en estos últimos 10 años. Son la esperanza para esta tradición italiana.